Hola, muy buenas a todos, soy Viper y sé que os traje ayer mismo un vídeo de este mazo de dimensionales con el artefacto primigenio, pero es que esta partida me ha parecido mejor incluso que la que os mostré. Y siendo una de las partidas con las que más me ha emocionado esta semana, pues he dicho, ¿por qué no os lo voy a traer ahora que tengo tiempo para poder traerlo? Es otra vez el mazo del artefacto primigenio y en este caso me estoy enfrentando a Imperiales, que es un mazo muy complicado, sobre todo si tienen el cañón, y este mazo es uno de esos. Empezó bastante bien, porque empiezo ya con la Loli que nos trae el artefacto primigenio al mazo y ya tengo el que me lo busca, pero los derroteros de la partida me van a hacer tener que jugar mucho más defensivo y no gastar las evoluciones así a la ligera, y ya veréis al final por qué. Ahora lo primero que hago es limpiar la mesa con los que tengo, y tengo maná de sobra, aparte la felina tengo otra copia en el mazo y en la mano, así que no me tengo que preocupar por ello. Me limpia la mesa y sé que tiene ya una de las dos reinas en la mano, por lo tanto tenemos que tener un poquito de cuidado con ello. Yo sin problemas, podría haber jugado a la felina, pero me la prefiero guardar para evitarme gastar evoluciones. Y ya empieza a jugar aquí. Y Mera es un combatiente bastante problemático, porque te genera combatientes, es un comandante y es un 3-3 que está muy muy bien. Yo nada, sigo limpiando la mesa, que es mi labor en esta partida. Ya la partida se dirigirá en otra dirección. Se incienta. Se incienta me indica completamente que esto es un mazo del cañón, porque es el mazo que mejor funciona. En otros mazos incluso te ralentiza un poco. Y este es un caso en el que vamos a sacarle mucho partido a eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el artefacto primigenio, y el artefacto primigenio le da igual morir, porque va a volver el siguiente turno. Y para eso necesitamos las evoluciones. Eso me confirmó de que tengo que guardármelas. No pasa nada, la felina que me guardé la puedo utilizar ahora tranquilamente. Y ya tengo el dispositivo acelerador para más adelante. Podría haber jugado también a Kirk, pero sería un desperdicio de costes. Y lo puedo utilizar más valiosamente más adelante. Ahora, por ejemplo, ya que me salió la vida artificial, ya no me tengo que complicar la vida. Y la juego automáticamente para acelerar las cosas. Y aquí está, el fuego de cobertura. A partir de ahora ya necesito estrictamente los artefactos primigenios en mesa. Así que hay que jugar ya un poco con cabeza. Dispositivo acelerador siempre. Y el artefacto. Y estamparlo con lo primero que tengamos. Que en este caso va a ser la general. La general, ¿por qué? Porque si se la devuelve a la mano, tiene otro tiro más con ella. Y eso es muy complicado de lidiar con él. Y ese es un turno de muchísimo burst. Porque tiene muchísimo mana y va a devolverse a Cinecenta una vez. Y la volverá a jugar en el mismo turno. Eso es brutal. Fijaros todo el daño que recibe en un solo turno. He recibido cuatro de ella entrando, otros cuatro y más tres. Es muchísimo daño. Y antes hemos todos evoluciones. Hemos jugado muy bien a lo largo de toda la partida. Pego con él, porque lo iba a hacer de todas formas. Y pego con este para robar. ¿No me ha salido lo que yo quería? No pasa nada. Seguimos con ello. Yo preferiría que me hubiera salido algún combatiente de coste más inferior. Pero al tener otro artefacto de estos, me asegura de que no voy a tener que buscármelo. Y voy a tener dos en la mesa. Se cura entero. Estamos 20 a 7. Y ya veréis que la partida va a ir complicándose cada vez más. Va a llegar un momento en el que de milagro sobreviva. Pero eso no pasa nada, porque la partida va de camino hacia lo que nosotros queremos. Otro artefacto primigenio. Y a pegar con ellos. Y la fortaleza. Fortaleza es un combatiente brutal. Porque mira el 1-2 en lo que se ha convertido. Es una burrada. Pero no pasa nada. Yo tengo la ventaja en esta partida. Aunque no lo parezca, tengo la ventaja. Los artefactos primigenios. No se activa lo de la adversidad, porque es lógico. Y ya tengo otra ventaja artificial, por si acaso la quiero utilizar más adelante. Ya la voy a usar ahora. Porque me ha salido este y quieras que no, pues... Viene bien tener varios copias en el mazo. Ya tengo los artefactos primigenios en el juego dos de ellos. Por lo tanto, no voy a necesitar muchos más. Otro fuego de cobertura. Esto duele bastante. Pero no pasa nada. Ella no me preocupa. Tiene 7 de culo, sí. Pero es que mis artefactos primigenios tienen 7. Cuando los evoluciono. Y me he guardado sabiamente las evoluciones hasta ahora. Bajo otro, lo evoluciono. Y pegamos con él. Y así le puedo pegar de 7 a la cara. Aún me queda otra evolución, cosa que a él no. Vale que puede tener la que le da evoluciones gratuitas. Pero tiene solo una carta en el mazo. Y ahora bajo todas estas marionetas para que se distribuyan mejor los tiros de los cañones. Gawain. Tiene un pequeño problema. Es soldado. No es comandante. Por lo tanto, nosotros tenemos la ventaja en ese sentido. Y Marte. No pasa nada. Marte no puede lidiar con nosotros. Y ya está. Y así hemos terminado una partida que hemos estado a una vida todo el rato. Y él ha llegado a ponerse hasta 20. Y se lo hemos bajado. Porque no hay que olvidarse que son 7 ataques los bichos estos. Es una verdadera burrada. Y nada. Espero que os haya gustado la partida. Y espero traeros más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.